Bueno chicos, no se si esto va a ser como una prueba Puede ser un short Pero la cosa de esta prueba chicos, la version panoramica Este es la version de Mil 420 Vamos a ver como nos vemos Para la grabacion de video hay lo que son opciones 480 Lejos 1080 Cerca 480 Lejos 1080 Cerca 480 Lejos 1080 Cerca